Hola, me da mucho gusto que te estés dando la oportunidad de conocer Your Health y abrirte caminos a un nuevo estilo de vida. Lo que hace diferente a Your Health es nuestra patente a basar enzimas que te garantizan la absorción de nutrientes, así que no importa la edad que tengas verá resultados. Para que les quede más claro vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, lo que necesitas es avena común y corriente que puedes encontrar en tu casa, agua y una cápsula de nuestra patente hecha a base de enzimas digestivas. Lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de la avena en partes iguales a cada una de las copas. También vamos a agregar agua en partes iguales. Por último vamos a agregar la cápsula de nuestra patente, solo a una de las copas. Con nuestra cuchara vamos a incorporar muy bien la avena con el agua. Y la vamos a dejar reposar por 30 minutos. chau chau que chau que chau que Vamos a ver la diferencia Como podrán observar, la copa que tenía las enzimas tiene una consistencia líquida Y la copa que no tenía las enzimas tiene una consistencia sólida De hecho podemos dejarla aquí y no va a pasar nada Imagina este proceso dentro de tu cuerpo Las enzimas van a desdoblar el alimento para que tu cuerpo pueda aprovechar todos los nutrientes Entonces tú decides qué es lo que quieres para tu cuerpo